Bueno, como veis en esta imagen, que es una de las miles que está circulando por internet al respecto de, bueno, pues cómo podría configurar el nuevo once inicial, la nueva super plantilla del Paris Saint Germain, en la que por supuesto cuentan con Mbappé. Me sirve un poco para argumento de este vídeo en el sentido de que, como mencionaba en el primero, no creo que podamos nunca agradecerle a Mbappé lo suficiente, si efectivamente se produce y acaba vistiendo de blanco, nunca podremos agradecerle lo suficiente el haber venido a un Real Madrid que suponía para él no sólo una significativa pérdida de dinero, sino que también, a nivel de salario por supuesto, sino que también una significativa pérdida a nivel de proyecto deportivo, porque por mucho que haya parte de la prensa, periodistas interesados en decir que, bueno, pues que a Mbappé no le convence el proyecto deportivo, pero yo creo que habla por sí mismo lo que estáis viendo aquí. A Rafa Kimi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, Messi, Neymar, es decir, una serie de guardaespaldas de Mbappé que, en mi opinión, creo que dejan a entender a todo el mundo que los grandes jugadores siempre tienen que ir bien acompañados, es decir, con jugadores que alrededor estén a su altura. Evidentemente el Real Madrid, bueno, pues es cierto que con la tripleta atacante que tenía un Cristiano Bell y Benzema, era muy autosuficiente, pero obviamente sin un centro del campo con Xavi, Toni Kroos, Modric, Kedira en su momento, lógicamente el Real Madrid no habría sido lo mismo. Di María, Marcelo incluso en sus buenos momentos, Ramos, el Real Madrid no habría sido tan competitivo, eso es más que evidente. De nada te sirve tener un superataque si luego de medio campo para atrás haces aguas, ¿vale? Y aquí es lo que, en mi opinión, no puede ofrecerle el Real Madrid a Mbappé, por lo menos en este momento. En el futuro ya se verá, pero por lo menos en este momento. Y es precisamente un equipo que sea ciertamente competitivo. Es decir, con todos mis respetos a todos los jugadores del Real Madrid, cuando Mbappé aterrice en Madrid y se encuentre a Isco fuera de forma, aunque ahora esté un poco mejor, Hazard, que ni fu ni fa, Gareth Bale, que nadie sabe qué va a ocurrir, Vallejo, Marcelo... Claro, es que lo que se va a encontrar es el ejército de Pancho Villa. Y el problema es que al final buena parte de nosotros, y el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, le vamos a exigir hacerlo todo, porque ya nos conocemos. O sea, que esto es el Real Madrid y aquí, en cuanto llegue a un jugador, nos pensamos que ese jugador lo va a hacer todo. Y nos estamos equivocando. Kylian Mbappé, a día de hoy en el Real Madrid, no solo tendría que venir porque le guste el Real Madrid, o porque haya sido madridista toda la vida, sino porque también el Real Madrid tiene un proyecto deportivo que le debe ilusionar. Los grandes jugadores es más que evidente que quieren jugar con otros grandes jugadores, porque es ley natural, es evidente. Tienen que jugar juntos. Tienen que jugar juntos, porque juntos es como hacen la fuerza. Juntos realmente es como hacen fuerza y como realmente pueden llegar a convertirse en una gran alternativa. ¿Entendéis? Entonces, si tú no le presentas a Kylian Mbappé un proyecto, una serie de jugadores que realmente le emocionen, que realmente le ilusionen, pues vamos mal. Vamos muy mal. O sea, ese no es el camino. Y si bien es cierto que a lo mejor Mbappé puede decir, bueno, vamos a tener un poco de paciencia, y quizá en 2022, pues ya el Real Madrid también se vaya acomodando un poco, vamos a ir viendo cómo van llegando mejores jugadores, que es Igorezka, Kimmich o Camavinga o el que sea, estoy dando nombres al azar, ojo, no porque haya nada concreto, pues a lo mejor de esa manera podemos empezar a ver otras cosas más interesantes. ¿No entendéis? Entonces, en este sentido, yo creo que el Real Madrid, lo que debe salvaguardar ahora, aparte de las finanzas, es por supuesto también, también, el tema del proyecto deportivo. ¿El proyecto deportivo no puede quedar en un segundo plano? Si el proyecto deportivo lo dejamos atrás, ¿qué sentido tiene que venga uno o dos jugadores buenos? Y que cobren más o cobren menos. No tiene ningún sentido. Se queda completamente desvirtuado. Entonces, en este sentido, por eso digo que creo que jamás le vamos a poder agradecer lo suficiente a Mbappé, si efectivamente viene, que haya venido al Real Madrid en estas circunstancias. Es decir, tal y como estamos ahora. Porque tal y como estamos ahora, cualquier otro jugador te dice, mira, no. O sea, yo tengo un equipo como el Paris Saint Germain, con la alineación que estáis viendo, con Neymar, escoltado por Neymar y por Messi. Buenos amigos, campeones en el FC Barcelona de prácticamente todo, talentos individuales. O sea, Leo Messi y Neymar, para que os hagáis una idea. A nivel de regates están más o menos a la par y muy por delante del resto del mundo. Messi y Neymar son jugadores que te hacen cuatro regates exitosos por partido, más o menos. Y el siguiente que más se acerca, quiero recordar, no recuerdo exactamente quién era, si era Memphis Depay o no sé qué, todo esto estadístico de la pasada temporada, que estaba en dos o algo así. Pero Messi y Neymar son jugadores que, en número de regates exitosos en un partido, por partido, están muy por delante de todo el mundo. Leo Messi tiene 22, 20 o 22 estadísticas, como digo, del año pasado, 22 jugadas, perdón, 22 grandes ocasiones creadas, él solo. Cuando si tú miras a otros jugadores, incluido Mbappé, incluido Cristiano, incluido Lewandowski, incluido Haaland, no llegan ni a la mitad de grandes ocasiones creadas. Y Neymar porque estuvo lesionado, lógicamente. Y al final pues tampoco se le puede meter en ese saco, pero si no, seguramente también haría unas cuantas más. Por eso os he dicho lo de los regates. Todo esto, estadísticas, como digo, de la pasada temporada, ofrecidas por SofaScore. Podéis ir vosotros y chequearlas. Claro, evidentemente, cuando tú ves esto y dices, es que estos tíos son auténticos creadores de juego que le van a servir a Mbappé en bandeja de plata prácticamente todo. Si no son ellos mismos los que pueden finalizar, porque a nivel de goles... Bueno, Neymar, el problema es que Neymar, como no tiene consistencia, no tiene regularidad, y ya lo hemos visto en las fotos de Ibiza, que está hecho un asco a nivel físico, pues nunca te puedes fiar de él. Pero Leo Messi es un jugador que te va a funcionar perfectamente bien y que te puede volver a hacer los números exactamente igual. Y lógicamente sería una combinación ganadora. Así que tú rechazas jugar con ellos dos, y luego el centro del campo, ojo, Wijnaldum Berratti y tal, y tú rechazas jugar con ellos dos para irte a un Real Madrid donde vas a estar escoltado por Vinicius, que hizo nueve grandes ocasiones, menos de la mitad de Messi, que es incapaz de ir más allá de los seis, siete goles por temporada. O te vas a ir escoltado por Asensio, que es como el Guadiana, día sí, día no. Claro, es que... ¿Qué creéis? Que esto los jugadores no lo valoran. El jugador quiere ir a un equipo ganador. El jugador quiere ir donde se le garantice que va a ganar. Donde se le garantice que puede levantar títulos. O sea, yo por eso no termino. O sea, si Mbappé realmente viene al Real Madrid es porque es un sueño cumplido. Pero yo no compro esa película de que a Mbappé no le convence el proyecto deportivo del PSG. Pero ¿cómo no te va a convencer? Por supuesto, los equipos de la Premier van en otra dirección, pero también igual. O sea, están fichando bien, se están reforzando bien, y desde luego quieren ser competitivos. El PSG es una especie de verso suelto por ahí, con temas de fair play financiero, pero obviamente la plantilla que te pone... Hostias, es para considerarla, ¿eh? Es para considerarla. Porque obviamente, como digo, es que estos jugadores lo primero que te van a pedir es un proyecto deportivo. Es un proyecto deportivo. Más allá incluso del salario. Si al final esta gente, entre patrocinio, salario, tal y cual, ya les da igual 50 que 55. ¿Me entendéis? No es todo el dinero. El proyecto deportivo también cuenta. Y el problema es que el Real Madrid es lo que más ha descuidado. Y de lo que más se tiene que hacer cargo de aquí a la próxima temporada. Si no, ¿de qué te vale traer...? ¿Os acordáis de cuando llegó Cristiano Ronaldo en 2009? Llegó Cristiano Ronaldo y no se ganó nada. Pero esperaos que hay más. Llegó Cristiano Ronaldo, llegó Kaká, llegó Benzema, llegó Álvaro Velo, Albiol... Es decir, el equipo se reforzó y no ganó nada. Ni siquiera con cinco refuerzos de primera línea, ni siquiera con cinco refuerzos fuimos capaces de ganar nada. Que es cierto que hicimos una liga espectacular con... Nos quedamos a 3-4 puntos del Barça, con 90 y tantos puntos, 100 y pico goles... Pero... Eliminados de la Copa, eliminados de Champions, gana la liga el Barça... Un desastre. Así que si cinco de primera línea no te resuelven nada, no te garantizan nada, entonces, cuando traes a uno, ¿qué esperas? Por eso digo que hay que ser un poco claros y crudos en este aspecto y hacerlo ver al madridismo que, vale, vamos a ilusionarnos, a mí me encanta que llegue Mbappé, pero que esto tiene que ser el principio de un gran proyecto que tiene que culminar en 2022 con la llegada de Haaland, pero también con la llegada de Goretzka, con la llegada de Joshua Kimmich, si se pudiera, aunque parece bastante complicado, déjame que os diga, pero si no es Joshua Kimmich, pues otro jugador similar o de similares características. O sea, el Real Madrid no se puede dormir en los laureles. Es una situación muy compleja. Tú no puedes mantener a Mbappé mucho tiempo si ve que no gana nada, porque al final le va a repercutir en patrocinios y le va a repercutir en dinero. Así que espero que nos escuche Florentino y que en 2022 nos tenga preparados un buen proyecto o el proyecto completo a nivel deportivo.